El Sevilla se ha impuesto por 1-3 a Leibar en Ipurua con dos goles de Vaca, que ha sumado 16 puntos. Y también ha dado una asistencia y un gol y una asistencia de José Antonio Reyes, que ha sumado 14. Seis puntos se han llevado Coque, Colociel Jack, Aleix Vidal, Iborra y Enviá. Mientras que dos puntos han sumado en el Sevilla Sergio Rico, Arribas, Fernando Navarro, Iago Aspas, Kevin Gameiro, Denis Suárez y Eber Banega. En el Eibar, nueve puntos para Pio Bacari, que ha sido el autor del gol. Menos dos para el portero Xavi Rureta y dos puntos para Añibarro, Didac, Eneco Bóveda, Lillo, Borja Capa, Dani García, Manu del Moral y Abraham. Arriba Barrena, Javilara y Lekic no han sumado en el triunfo del Sevilla por 1-3 contra el Eibar.